Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablabas, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Y a la razón es mi más grande prueba. Y a la razón es mi más grande prueba. Y a la razón es mi más grande prueba. Y a la razón es mi más grande prueba. Y a la razón es mi más grande prueba. Y a la razón es mi más grande prueba. Y a la razón es mi más grande prueba. Y a la razón es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo.